Hola a todos, este es mi primer vídeo y hoy voy a explicaros como modificar la forma de una cara Os recomiendo utilizar Photoshop CC En versiones antiguas había una opción, bueno se llamaba igual, pero era un poco más simple En este, en Photoshop CC, nos meteremos en licuar, bueno, haremos dos capas, lo duplicaremos Yo lo hago para enseñaros el anterior después, ¿vale? Vosotros si que no queréis no lo hagáis Bueno, pinchamos en filtro y en licuar Antes existía esto, ¿vale? Pinchamos en filtro y en licuar Antes existía esto, siempre ha existido, bueno siempre desde que yo utilizo Photoshop No estoy seguro desde cuándo Y bueno, podías hacer así, por ejemplo Pues mueves un poco aquí para cerchar la frente O venga la oreja Podías modificar lo que tú quisieras Mira la ceja, la vamos a hacer así, ¿vale? Vamos a levantarla un poco por aquí Hacerla más puntiaguda Vamos a intentar igualarlas, aunque yo creo que va a ser difícil Esta es la herramienta de formar hacia delante Luego tienes otras herramientas como desinflar Que bueno, pulsas Y en pequeñeces Otras que al contrario, inflar Vamos a inflar los labios ¿Veis? Se inflan Vamos a alargarlos Vamos a reducir la nariz Vamos a hacerla muy fina Bueno, hemos modificado un poco la cara Hay herramientas como esto que suaviza Está muy bien para disminuir un poco el efecto Pero no lo borra O sea, lo borra si sigues pulsando y pulsando Pero digamos que lo suaviza de una manera muy natural Si se te ha quedado muy exagerado Y luego la herramienta de reconstruir Directamente volvemos al inicio Esta es la versión básica Tenemos una herramienta muy buena Dentro de esto Que es herramienta cara ¿Vale? Podemos modificarla aquí directamente Dándola aquí Y bueno, es un poco como los sims ¿Vale? Es muy divertido O a mi me lo parece No se si habéis jugado a los sims Haciendo retratos Pero es bastante guay O sea, haciendo retratos Creando caras y gente y eso, ¿vale? Y luego tenemos Tenemos aquí Bueno, voy a quitar esto Voy a darle a restaurar Pulsando aquí Os aparecen los tiradores estos, ¿vale? Según vaya poniendo el ratón Van apareciendo Pero lo mismo lo tenemos aquí Licuar con detección de rostros Si tuviéramos más rostros Los detectaría La verdad que Photoshop se lo ha currado un montón Adobe Y bueno, podemos modificar el tamaño del ojo Si pincháis aquí Eso hace simétrico Se retocan los dos a la vez ¿Veis? Anchura del ojo Inclinación Podemos hacer una mirada un poquito más triste O un poco quizá más agresiva No lo sé La distancia entre los ojos Podemos crear una sonrisa Que eso me parece Muy guay Porque a veces Sobre todo trabajando con niños No... Bueno, que a veces les cuesta sonreír un poco Se ponen tímidos O simplemente no tienen ganas de hacerse fotos Y los papás quieren una sonrisa En la cara de sus hijos Pues oye Aquí más o menos puedes crearla un poco Y de manera más o menos natural En mi opinión ¿Vale? Vamos Podemos modificar un montón de cosas Voy a aprovechar para modificar Sí, vale Esto Y os voy a explicar Cómo luego arreglar esto Y bueno Le damos ok Y hemos modificado Bueno, aparece ¿Vale? Hemos modificado la cara Antes era así Ahora es así Bueno, yo he creado un poco extraterrestre Pienso Realmente Así mucho mejor Como antes Pero bueno Creo que ha servido el ejemplo Ya os digo que os voy a enseñar En el siguiente vídeo Arreglar esto Y bueno Si os ha gustado el vídeo Dejadme algún comentario Si tenéis cualquier duda Si necesitáis que explique algo más O si habéis hecho vuestras pruebas Y queréis enseñármela Podemos aprender todos A veces viene bien ver el trabajo de los demás Y nada Un saludo Y gracias por ver el vídeo